Acá conversando con nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Osses, sobre los avances científicos, la era moderna. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Y justamente transmitirles a nuestro público televidente sobre nuestro tema de conversación, que era sobre las ventajas de la congelación de óvulos, doctor. Bueno, yo creo que la congelación de óvulos es un proceso, pero que de alguna manera hay que buscar una analogía. O sea, antiguamente uno entraba a operar y no había resucitador, por ejemplo, estamos hablando cientos de años atrás. En el momento actual, la medicina se ha convertido en un tema preventivo. O sea, la prevención es el anticiparte a los hechos. Tú vas a un edificio y tienen luces de seguridad y tienen extintores por los incendios, eso se llama prevención. En la vida humana, hemos entendido que la mujer tiene un ciclo de vida, digamos, reproductiva, que entre los 18, 20 años, hasta los 40 años, produce óvulos que te van a permitir generalmente poder tener hijos si hay una vida sexual. Sin embargo, el mundo actual, el mundo moderno, causó ciertos movimientos en lo que llamamos la capacidad reproductiva de una mujer. Entonces, la chica a los 40, 43, 44 años, 45 años, quiere tener un hijo, pero, oh maravilla, no hay óvulos, no hay con qué trabajar, entonces tiene que limitarse a, bueno, pues a ir a un banco de óvulos, conseguir óvulos de una persona físicamente, racialmente, técnicamente compatible. Pero, ¿qué es el momento actual? En el momento actual es un tema, lo que siempre ha existido, pero lo que existe es un tema, una cultura más de información. Oye, chicas, chicas menos de 33 años, por favor, guarden su fertilidad, vivan la vida que quieran vivir, o sea, nosotros no somos quienes los indicados para ver qué deben hacer o no deben hacer. No hay una ley, no hay una, no hay nada que pueda determinar que tienen que guardar óvulos, no tienen que guardar, no, solamente como información, que pasados los 33, 35 años, la fertilidad decae. Entonces, la capacidad de tener óvulos de una mujer, conforme avance la edad, va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que chicas desde los 28, 30, 32, 33 años, traten de congelar sus óvulos. Los sacan sus óvulos, quedan guardados por uno, por tres, por cinco, por diez años, lo que ustedes consideren. Y, lógicamente, mantengan su vida normal, se casan o pretenden tener su hijo, tienen su vida sexual y se embarazan, bestial. Pero si es que no embarazaran, porque ya no tiene óvulos, un momentito, yo tengo mi propio banco de óvulos. O sea, congelar óvulos es una forma preventiva de guardar tu fertilidad a futuro, eso es todo. Yo creo que es un tema bastante actual. La polémica, acá no, yo no le veo polémica cuando uno quiere hacerse algo preventivo. Te haces un papanicolado para prevenir un cáncer que te vaya a matar. En el momento actual ya no existen los cánceres como se veían antiguamente, que las personas llegaban en últimos estadios. La mujer que es consciente, pues tiene que hacer su papanicolado todos los años normalmente, si tiene su vida sexual normal. En la parte de fertilidad, lo normal, lo aconsejable, para terminar, es mujeres menos de 35 años, traten de guardar sus óvulos. Ahora, si es que la chica tiene 38 o 40 años, definitivamente lo puede guardar, pero no va a tener esa capacidad de fertilidad que si lo hubiera guardado a los 28, 30 o 33 años. Y entenderlo, y eso es lo que quiero que entiendan, un óvulo de una mujer de 39 o 40 años va a ser mucho mejor que un óvulo de una mujer de 43 años. La edad tiene un factor preponderante en este tema, lo sabemos, así que atención mujeres, con este tema tan actual, la congelación de óvulos. Muchas gracias, doctor. Encantadísimo y hasta el próximo fin de semana. Así será.